Fársela Suéltalo Con el ritmo que te trae el hijo Codazón Es tan preciso que te quiero Para mí Podemos ser la más brava Háganos un tim Decime que sí Suéltalo Con el ritmo que te trae el hijo Codazón Es tan preciso que te quiero Para mí Podemos ser la más brava Háganos un tim Decime que sí Tírame No veo que te han servido No es tu amor Que todos ya conocen No es tu amor Deja pa' que no grabe Mándale tú Mándale tú Mándale tú Usted Que no mire en diagra Échalo De núcleas al girar De tocar Codazón para andalar A la atrás, a toda esa envidia le mando amor Si miran de reojo apete el gopón Es que saben que manda ahora en el room Ya le dolió Tírame, me ve que estás hervido en nuestro zumo Y todos ya conocen este bumbo Vito pa' que no grabe mandalazo Mandalazo Suéltalo con el ritmo que te trae de su corazón Y tú tan preciosa Suéltalo con el ritmo que te trae de su corazón Y tú tan preciosa que te quiero dar Me dacht Puto 47 con el ritmo que te trae de su corazón Y tú tan preciosa que te trae de su corazón Mi taré de su corazón Gracias.